Cuando mirás la economía a nivel nacional, ¿qué es lo que más te preocupa? Creo que a todos los economistas nos preocupa el tema de la inflación, pero el tema de la inflación necesitamos resolverlo también creo con una mirada de mediano y largo plazo. Argentina hace años que no puede resolver, que ha buscado distintos elementos para resolver el tema de la inflación y nosotros necesitamos resolverlo con una mirada de mediano y largo plazo y que por supuesto no enfríe la economía. Así que nosotros siempre estemos pensando en el Estado hacia los más vulnerables, así que más lo necesitan y siempre generando empleo. Una vez que nosotros podamos resolver ese camino del desequilibrio que tiene nuestra economía productiva, ahí vamos a poder emprender el tema de la inflación y vamos a poder proyectar una macroeconomía con estabilidad y con mayores posibilidades de inversión todavía, porque la estabilidad es lo que hace a una decisión de inversión.